A raíz de la sugerencia de la actual vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, para salir de impase dentro del PLD sobre la escogencia de su candidato presidencial de que sea una tercera salida la opción, lo que da paso a la posibilidad de sus aspiraciones presidenciales sobre si están de acuerdo con la propuesta de la ex primera dama. Bueno, para mí son todos iguales, eso es lo que yo opino. ¿Y Margarita entonces? PRD y todos son iguales, yo no soy político, yo soy cajero. Es lo mismo esto, primo. ¿Es lo mismo? Esto es lo mismo, porque esa es una fantasía que nos están haciendo nosotros para ellos mismos quedar. No, no, no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que las mujeres también ocupan un lugar en el gobierno, pero todavía ella no tiene experiencia, ella siempre ha sido una segundona en ese partido, pero experiencia a nivel de Estado no la tiene, para gobernar este país de 10 millones de habitantes. Se le debe dar una oportunidad algo diferente en el país, puesto que, claro, el que está presente no lo ha hecho mal, pero la mujer, por ser mujer, estamos en un país, lamentablemente lo voy a decir, somos machistas, yo no lo soy, pero son. Para mí que no. ¿Por qué? Porque son el PLD y es lo mismo, siendo el candidato del PLD es lo mismo. ¿Qué dices? Bueno, para mí que siga Danilo, pero me da igual, porque ni me da Margarita, ni me da Leonel, ni me da Danilo, es mi propio sudor, si yo no trabajo, no como. Bueno, yo opino que ella puede ser una buena candidata, opción a la presidencia, porque el cambio tiene que ir, el cambio obligatoriamente, para ver si esta situación económicamente que está viviendo Santo Domingo, República Dominicana, se arregle. Yo diría que dejemos al presidente, porque es el que está echando el camino para adelante, es el que está desarrollando el país. ¿Y Margarita entonces? Cero. ¿Todavía no está preparada? No. ¿Por qué? No tiene cinco centímetros de este país. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.